Vos te vas a Casacor, porque esta es la segunda edición, y te transportas así a eso que solo puedes ver en las revistas, pero ves en vivo y en directo. Los mejores arquitectos, diseñadores del país, todos juntos en una sola casa. Eso es Casacor más o menos resumido, pero mejor nos pueden explicar Alejandra García y María del Mar Filipini, que están con nosotras. Otras de ellas justamente son arquitectas. Entiendo parte de la organización, obviamente, Casacor. Así que, chicas, bienvenidas. Y no sé si conté bien, a ver, en palabras, en jerga no arquitectónica, dije lo que es Casacor, porque realmente es hermoso. Es hermoso. Yo creo que eso es lo que podemos decir, y es una oportunidad única de ver lo que se está haciendo en Paraguay, que antes era tan lejano ver una decoración, unos diseños, construcciones, vanguardistas. Hoy, acá, no tenés que salir de Paraguay para ver lo mejor de lo mejor. Bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito de Casacor. Hola, Belén, ¿qué tal? Bueno, Casacor es una muestra de arquitectura, paisajismo, diseño de interiores. Es la más grande de las Américas en cuanto a esto. Esta es su segunda edición. La primera edición fue en el año 2017, y esta es la segunda vez que va a estar esta muestra acá en Paraguay. Claro, porque Casacor es, digamos, una marca internacional. Es una franquicia brasilera. Ajá. En Brasil, está en 30 ciudades. Después está en Chile, está en Estados Unidos, en Paraguay. En Perú. En Perú. Guau. Bueno, qué gustazo. Y tenemos de vuelta esta edición este año, que va a ser, a ver si podemos tener los detalles, dónde va a ser, pueden contarnos un poquito a la gente que nunca se fue, qué es lo que van a encontrar ahí adentro. Bueno, este año va a ser en Plaza Moyeti, en la casa, en una casa que está ubicada en el centro de la plaza, que es una casa que pertenecía a HDD. Es una casa hecha por el arquitecto Pindú. Ah, guau. Es una casa que tiene una característica muy importante. Y en el interior intervinieron como 40 profesionales, cada uno fue encargado de un espacio, y cada uno en ese espacio le dio su característica, su aporte. Va a estar espectacular. Va a estar espectacular. Qué lindo. ¿Cuándo va a ser y cómo la gente puede acceder? Porque tiene un costo que realmente es simbólico, por lo que me estaban contando. Porque todo lo que podés conocer y ver ahí es realmente increíble. Así mismo. Bueno, inicia el jueves. Estamos iniciando el jueves. Este jueves. Este jueves. Ok. Siete. Jueves siete. El horario es de las cinco de la tarde hasta las veintitrés horas. Sí. Los fines de semana, sábado y domingo es de las doce. Y el costo de las entradas son setenta mil guaraníes que en este momento pueden acceder a la red UTS con un descuento. Con un descuento. Acá cincuenta y seis mil guaraníes hoy con este veinte por ciento de descuento que tienen que aprovechar. Porque creo que es hasta hoy, chicas. A ver, hasta el cuatro, el once, dice. Por las dudas, vayan a comprar nomás ya ahora, porque ahora tienen este descuento y pueden aprovechar. Son, es un espacio, como dicen ustedes, la casa que te lleva un tiempo recorrer. Así que hay que irse relajado para disfrutar, para poder ver todos los espacios. No sé si ahí mismo va a haber también, recuerdo en los años, el año anterior, creo que había un lugar tipo para comer, se pueden tomar, se puede tomar algo. Así mismo. Este año, como está insertada en la Plaza Moyeti, ya tenemos todos los servicios que funcionan ahí. Va a estar todo habilitado. Entonces, haces tu recorrido y después ya podés quedarte en algunos de los lugares exteriores. Que son todos lindísimos. Sí mismo. Tenés todas las opciones ahí. Qué espectacular. Bueno, entonces esto, Casa Cor arranca el jueves, va a ser hasta el domingo. No, dura un mes. Ah, dura un mes. El 7 de diciembre. Ah, buenísimo. O sea que este jueves, viernes, sábado y domingo, ¿y siempre va a ser de jueves a domingo? No, los lunes son los únicos días que se mantienen cerrados. Es de martes a domingo. A todos los días. Así mismo. Espectacular. Bueno, qué gusto. Así que todos los días podés aprovechar, ir, te vas a tomar algo, a comer algo y de paso conoces esta muestra que es realmente increíble. Me decías, más de 40 profesionales. Así mismo. Bueno, qué gusto. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? ¿La invitación está hecha? Bueno, le invitamos a todos que vayan. Nosotros particularmente tenemos un espacio central. Ah, buenísimo. La joya, se llama otro espacio, que es el corazón de la casa. Entonces, le esperamos a todos a participar de esta experiencia. ¿Hacen juntas? Hacemos juntas, sí. ¿Ustedes siempre trabajan juntas o en este proyecto en particular? Trabajamos juntas, la mayoría de las veces y también en ocasiones cada una por separado. Me encanta. La joya. La joya. Ay, qué expectativa genera eso. Entonces, dejamos con esa expectativa para que vayan a ver. Sí, nos queremos ir a ver la joya. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Alejandra García y María del Mar Filippini son arquitectas que van a estar, por supuesto, mostrando su visión en Casa Cor. Algo lindísimo. Le invitamos a todos y, por supuesto, con el apoyo de Venus Media. Venus Media. Siempre con vos.